Y seguimos siendo el show de la familia feliz. Más de 12 años en la televisión holandesa y más de 7 años en los canales televisivos del Caribe. Pronto, muy pronto, a través de Canal Magangui, lo nuestro. Desde Europa y el Caribe, con más y mejor contenido. Esto es para disfrutar. La vida es pa' cantar, la puerta está abierta en San Benzo Internacional.